hola a todos espero que estés bien bienvenido a otro vídeo así que como a esperar hoy vamos a examinar otra plataforma llamada dodge k dash dodge das es un juego inspirado en mario run donde cualquiera puede ganar monedas a través de una jugabilidad experta y controversias a el ecosistema el objetivo del juego es simple dash tan rápido como puedes a través de todos los 10 niveles mientras que la recogida de monedas en el camino los jugadores excesos que completen todos los niveles serán recompensados con las monedas recolectadas directamente a sus billeterra simple dodge dash cuente con 10 divertidos niveles de ritmo rápido con el dodge dash niveles de ritmo rápido con el grado de dificultad que aumenta a medida que avanza el jugador los jugadores deben correr por encima y por debajo plataformas monstruos o incluso un zombie infestado de plataformas de la actividad para llegar a la casa del perro y completar el juego cada gun cuesta el jugador 100 monedas 2 das para entrar estas monedas se distribuyen en las billeteras de recompensas del juego para mantenerlas recarjadas para futuros jugadores un total de 10 mil monedas estas disponibles en cada one sea un jugador llega a la casa del perro al final de nivel 10 las monedas recolectadas se depositan en sus cripto wallet y se pueden intercambiar instantáneamente dash nuestro personaje principal será inmortalizado en una serie de nfc divertidos y adorables las energías se entregarán en el juego en los aspectos de forma para permitir a los jugadores no sólo jugar como sus energías sino también tener habilidades especiales vinculadas a sus energías como super jump vidas extra e incluso recompensas 3 mini dodge das es el token nativo utilizado en el juego hay un impuesto del 5 por ciento en cada transacción destinado para proporcionar un presupuesto siempre de a partir de esto para el marketing una oferta total deflacionaria el 200 de cada transacción se envía directamente al marketing para ayudar a crear con sencilla y fomentar la adopción masiva el 3 por ciento de cada transacción se quema para que las monedas en su billetera se conviertan en horas extras más valiosas 2 das es el cerebro del galardonado y nominado al gremio director creativo por casen por en que basa un equipo de iguales mejores en desarrollados de juegos y brox en especialistas en marketing centrado en dar vida al juego 2 dash en la moneda siempre a la vanguardia de la nueva tecnología por el equipo planean evolucionar el espacio de los juegos criptográficos se llevar a una audiencia también puede asegurarse en su cuenta de twitter que publican diariamente de esta manera te mantendrás acusado con las últimas noticias además puede ser unirte a su grupo de gana es un equipo completo de administradores y creadores siempre en línea respondiendo preguntas y han construido una comunidad increíble como conclusión 2 dash es una respuesta a la pregunta de cómo los criptos juegos en los ecosistemas pueden surgir con la adopción masiva tanto de una audiencia cripto como de una audiencia general más amplia el objetivo es que todos se convierta en una parte integral de toda la pila de aplicaciones de juegos de panas marchen trabajaremos incansablemente para proporcionar una experiencia divertida entretenida desafiante y gratificante para todos los involucrados ahora vamos a jugar a jugar su demo ver cómo funciona este juego antes primero sólo quiero decir que esto no es asesoramiento financiero usted tiene el derecho de hacer su propia inscripción y invertir en lo que quiera de la manera de un proyecto de arraste del marzo y el desarrollo de las plantas marchen Gracias por ver el video.